Mis queridos papá, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una sorpresa muy especial y justo como lo vieron en el título, voy a reaccionar al primer video en la historia de Fútbol al Chile. Algunos creen realmente que Fútbol al Chile inició reaccionando a los partidos y en los estadios, pero la realidad es que no. El día de hoy se van a enterar de cómo inició este canal reaccionando al primer video en su historia. Debo avisar desde antes que va a haber una incomodidad tremenda, güey, porque desde que se grabó este video han pasado cuatro años y fue justamente para una ecuación y para un escenario futbolísticamente hablando muy puntual en la historia de la selección mexicana. Ahorita se van a enterar por qué. Recordarles por favor y pedirles que se suscriban a este canal. Ya vieron que subimos un par de videos de Fall Guys, luego se vendrá quizás algunos de Among Us, se viene por supuesto FIFA 21. O sea, no solo será de gaming, sino será este tipo de videos, como les dije, de muchísima variedad, que espero que les gusten mucho. No olvides suscribirte y seguirme en las redes sociales que te aparecen aquí abajo. Y sin más que decir papá, ¡vámonos al video! No le quiero dar play, güey, no le quiero dar play. Carajo, no le quiero dar play. ¡Lámonos ahí, pues! ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Ojo de camisita y todo, ¿eh? Este es su programa, su programa no tan familiar, pero espero un poco divertido o entretenido al menos para ustedes. Mi nombre es Paul Cueva y... Mi nombre es Eduardo Bernal, el papá Rabberman. El papá Rabberman. Así que nosotros lo que les vamos a ofrecer... ¡Qué comodidad! No puedo más, no puedo más con esto. ¡Qué comodidad! Claro, a veces integrando temas quizás de la NBA. ¿De la NBA? ¿Cuándo hablamos de la NBA? Stephen Curry que realmente iba por su bicampeonato... No sé. Pausa, papá Rabberman. Ahora, aquí ustedes no sé si lo notaron, claramente. Estamos totalmente desencanchados. Si bien es cierto, yo por ahí aparecían videos de Julieta, que es la que inició con YouTube realmente, con el canal Luna Argentina en México, que ahora es familia al Chile. Realmente estaba nervioso, ¿eh, güey? Debo decirles que estaba bastante nervioso. Y payen, olvídense, güey. Se ve nervioso que lo que le sigue en la chingada. Entonces, ¡qué pinche risa! Y qué incomodidad verme, güey. Hace cuatro años, o sea, piensen que estamos de camisetita y presentándonos y todo el pedo. O sea, realmente, de lo que se iba a tratar el canal no era nada de esto, ¿no? De lo que se trata ahorita. Vamos a seguir viendo. Voy a lo notar. Va a haber muchas palabras ambicionantes porque... Bueno, eso es cierto. No somos el pendejo de Fighters. No somos José Ramón y André Marín. No, aquí venimos... Perdón, André Marín y Fighters, perdón. Como les comentaron, no somos profesionales. Eso es cierto. Somos funcionarios que somos el pinche FIFA. Ah, sí, sí. Vamos a tratar de dar una visión objetiva y desde el punto de vista del aficionado sobre el fútbol actual. Bienvenidos. Bienvenidos a Fútbol al Chile. Ojo, pausa, 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 pausale, pausale. Algo que me está pareciendo muy cagado es que ni siquiera he explicado de qué va a tratar el video. O sea, dimos como la introducción al canal pero no explicamos absolutamente nada de qué se estaba tratando ese video. Fíjense cómo, como youtuber, vas evolucionando de poco a poco, ¿no? Llevando una cierta organización de cómo abrir y cómo cerrar los videos. Aquí no existió. Es bienvenidos a Fútbol al Chile. Vamos a decir groserías. No somos analistas. Chingo en su madre, Faitelson. Pero de un de repente aparece Guillermo Ochoa en la pantalla. Está muy cagado. Vamos a seguir viendo. Es una disculpa a la afición. El partido que hicimos hoy fue digno de seleccionados mexicanos. Que siento es vergüenza, ¿no? Nada, este. Te doy muchas disculpas a todo el mexicano. Me siento de igual manera con la misma responsabilidad con los que jugaron. Trado, enojado, avergonzado también con toda la afición. Espero que ya se hayan dado cuenta que justamente este primer video, aunque no se lo hicimos a ver así, ni Payen ni yo, fue sobre justamente el 7-1 que le metieron a México, ¿no? La selección chilena en esta Copa Bicentenario de la Copa América. Y obviamente se empezó con un tema fuerte, ¿eh? Y de hecho, al video le fue bastante bien para hacer el primer video del canal. Y creo que este video en su momento alcanzó alrededor de 30 mil, 40 mil vistas y terminó como en 60 o 50, algo así. Algo que me parece muy raro es que, fíjense, lo que es no tener ni la menor idea del copyright dentro de YouTube. Dado que yo estaba usando tomas de ESPN, me valió madre, las metí, claro, como no monetizas, nadie reclama ese contenido. Entonces eso me parece bastante cura, ¿no? Que a mí me valió madre pantalla completa y toda la entrevista, ¿no? De corrido, entonces está bastante cagado. Muy agradable para el portero de Málaga todavía. A mí la reacción en este caso de Rafa Márquez, ¿no? ¡Qué incomodidad, güey! ¡Qué incomodidad ver esto, güey! ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que tendrías que analizar después de la... Vean, estaba todo trabado, güey. Los únicos que realmente dieron la cara en estas reacciones, ¿no?, que vimos... Me encanta cómo voltea para allá en la cámara. Estuvo muy culero, ¿eh? Si se ponen realmente a analizar esto, fue, yo creo que la mayor humillación que le ha sucedido a la selección mexicana en la historia. Entonces eso está fuerte también. Entonces Payen también quería pedir disculpas. Por ejemplo, lo que me hicieron a la mentira para empezar... Ojo, otra vez vamos con las tomas del partido, ¿eh? Me valió completa madre, ¿eh? Me valió madre, vean. En pantalla completa. Ah, qué feo gol, güey, de rebote. Muy fifero, ¿no?, el primero. Ojo, ya iba 2-0, ¿eh? Pero fíjense, ojo. 2-0 al minuto 48. ¿En qué momento cayeron 5 más, güey? No, qué baile, güey. No, 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 no. Qué baile, güey. Ojo con Bossellur por la banda, ¿eh? Cuidado. Güey, recibimos 3 goles en 10 minutos, güey. Pero hablamos súper serio, súper... Súper educados, güey. O sea, cero. Según nosotros era como desde el aficionado y ni madres, no fue nada de aficionado. Le estamos dando un enfoque totalmente analítico deportivamente, como si fuéramos analistas deportivos, como si fuéramos reporteros, güey. Estamos hablando ahora de que se van a enfrentar Estados Unidos contra Argentina, que hasta donde, me acuerdo, ganó Argentina, ¿no? Que yo digo, quiero pensar. Un poeta, un... Sí, sabemos, lo que se la pasa es que vivían en su cuadernilla y está todo el partido. Con la pluma azul y roja. Ahora estamos hablando de Colombia, con un Jaime Rodríguez. Mira, ahí estamos hablando de Jambosellur y la fregada. Ahora, para serles honestos, me dio incomodidad más los primeros minutos, pero ahorita ya me veo... Los veo a los dos, por así decirlo, en la pantalla, más sueltos, ¿no? Como un poco más cómodos hablando entre ellos y cómodos hablando a la cámara. Lo más complicado de todo, siempre les he dicho, es abrir los videos. En cuanto vas agarrando confianza, boom, despega y termina siendo un desmadre el final, ¿no? Muy bien, y ya se está acercando ahora lo que es el cierre, ¿no? Ya el último minuto, ¿vamos a verlo? Y bueno, pues... Durante el día de hoy más que agradecerles el favor de utilizar sus megas o sus intermedias y ver a este par de imbéciles. Así es, son un par de imbéciles. Lo único que hacemos con este vlog es simplemente el poderles compartir a ustedes nuestra opinión y creo que muchos de ustedes van a quizás... Diferir. Corte para que hable Pallín. Comenten en nuestras redes sociales, comenten en el video, compártanlo con los demás, enseñanles, miren, este gato es también pendejo. Sí, así es. Pero les encanta el fútbol, ¿no? Como a lo mejor muchos de ustedes. Vamos a tener muchísimas nuevas ideas que vamos a traer a este nuevo concepto de fútbol al chile. Entonces, pues, muchas gracias entonces por habernos acompañado durante el día de hoy y nos vemos en el siguiente capítulo de fútbol al chile. Hasta luego. Y el no se deje, no existía, el no se deje todavía. ¡Ay, güey! ¡Qué cagado, güey! ¡Qué cagado es recordar, güey! Me parece muy, muy cagado cómo inició el canal. Este video específicamente me decían mucho cuando se los pregunté en Instagram me decían reacciona a videos de fútbol al chile y luego decían la mayoría de reacción al primer video de fútbol al chile, ¿no? ¡Qué incomodidad, güey! Verme hace cuatro años y a Payín también porque éramos... Si de por sí nunca se termina de dominar, yo creo, cuando le hablas a la cámara o tu soltura frente a ella, realmente ahí estamos en pañales, güey. Olvídate. O sea, ahí estamos en un momento en el que no dominamos absolutamente nada. Ni lo que estábamos diciendo en el momento, ni tampoco ir convirtiendo las ideas y los pensamientos para poder expresarlos a un micrófono y después, obviamente, decírselos a la cámara. Entonces, llegas a ese punto yo creo que con mucha práctica, les repito que todavía cuatro años después, yo sigo equivocándome, yo sigo editando, yo sigo improvisando sobre la marcha, entonces, está muy, pero muy cagado el haber visto este video. Ahora, como les decía, ¿no? Al final yo creo que se cierra muy, muy fuerte, obviamente muy, muy fuerte a comparación de cómo se arranca el video, porque imagínense, por primera vez subir un video a YouTube, creo que si alguien de ustedes lo ha intentado en algún momento, sabrán ese sentimiento de nervios, de inseguridad. Así que, papá, pues nada, muchas gracias por haberme acompañado, espero que les haya gustado realmente, como es un video que es bastante plano en el que solamente estamos hablando del partido de México contra Chile, pues realmente no es como que se puede comentar tantas cosas, sin embargo, saben que hay alrededor de 500 videos en el canal, así que les voy a pedir que me dejen aquí abajo solamente el título de un video de Fútbol al Chile al que ustedes quieran que yo reaccione para este canal, porque obviamente reaccionamos al primero, pero ya están todos los de los estadios, todas las goleadas, cuándo quedó campeón, cuándo perdieron finales, los del mundial que están importantísimos, así que no se olviden de dejarme el puro título de su video favorito de Fútbol al Chile y el que veo que tenga más likes, vamos a seguir reaccionando a estos videos. Recuerden que en este canal les voy a llevar absolutamente de todo el contenido, tanto de gaming como este tipo, después retos, después vlogs, va a haber de todo. Mi intención en este canal es llevarles una variedad muy muy cabrona de videos. No olviden seguirme en redes sociales, los quiero mucho y espero que les haya gustado este video. No se deje y gracias por ver otro capítulo de Fútbol al Chile. ¡Tut!